¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y los saludo con el gusto de siempre. Estilócrata, la industria de la moda ha cambiado el aspecto occidental, pero las botas vaqueras están en la semana de la moda todos los años, y esto no es sorpresa. El vaquero ha fascinado a los diseñadores mucho antes de esta fase actual, y no solo estamos hablando del amado doble denim de Ralph Lauren. El movimiento rockabilly, a mediados de la década de los 50s, estuvo influenciado por el estilo elegante y llamativo de los vaqueros de Hollywood, mientras que las chaquetas de piel de ante, utilizadas por los hombres de la frontera, se adaptaron a las chaquetas de ante y flecos, un símbolo significativo en el movimiento de contracultura de finales de la década de los 60s y 70s. Por ese motivo, conocer la cultura western y las botas vaqueras son vitales en el atuendo del hombre con estilo. Y hoy, hablaremos de las botas cowboy y los looks que puedes aprovechar. ¿Cómo usarlas? Estoy loca, te aseguro te estarás preguntando cómo te vas a poner botas vaqueras y un pañuelo rojo hoy en día. Sin embargo, no tengas miedo de las connotaciones del disfraz. La tendencia occidental actual es menos disfrazada y está más enfocada en el desarrollo de la moda de trabajo duradera, abundante y utilitaria. Piensa en las chaquetas de mezclilla, las camisas de mezclilla y cuadros, todo entre las fáciles de usar y de moda como la pana, la piel de oveja y elante en ajustes prácticos. Pero recuerda ir a tendencia de ropa occidental uno a la vez. Vaquero, esto no es una persecución de búfalos. En su forma más ponible, la tendencia puede existir simplemente en la elección de tu camisa o con un accesorio combinado con tu atuendo habitual. Opta por la camisa vaquera de cordón o de cuadros western que sea fácil de usar informalmente todos los fines de semana. Ahora, ¿cuáles son las piezas claves para un look western? Pues la chaqueta vaquera, que es una chaqueta de piel. La forma más llamativa de llevar la tendencia western a tu guardarropa es a través de la chaqueta. Y la más llamativa de todas tiene que ser la de piel de serpiente, como lo lució Nicolas Cage en la épica americana de David Lynch, Wild at Heart. Cage viste un atuendo completamente negro que permite que la chaqueta tome el centro de atención. Chaqueta de gamusa Una chaqueta de gamusa también es una opción fuerte que imite el aspecto de la piel de venado que los vaqueros y los nativos americanos usan en la producción de sus chaquetas. Estas chaquetas fueron diseñadas con flecos que permitían que la chaqueta se secara más fácilmente cuando estaba mojada. Usa el corte de la chaqueta justo por encima de la cintura para un look contemporáneo y asegúrate de que quede ceñido en la cintura. Luego tenemos la chaqueta de mezclilla o de pana, que es otra opción. Otra opción son las chaquetas de mezclilla o pana con forro de borrego. Los lavados más oscuros y la tela más gruesa coinciden más con el aspecto de estas primeras chaquetas de mezclilla en estilo de chaqueta western y son más fáciles de llevar. Piezas clave para un look western La camisa vaquera Todo esto en el yugo o yoke en inglés. Una pieza con forma de patrón uniforme que forma parte de la camisa y que generalmente se ajusta alrededor del cuello y los hombros para proporcionar soporte a las partes más rojas de la camisa. Se volvió una forma de distinguir a los jinetes en el concurso de rodeo. Para mantenerlos más a la moda, elige un sutil color lavado como azul sucio, verde mar u óxido y evita las franjas. Una camisa de mezclilla o franela también funciona bien para hacer eco en la naturaleza duradera y de trabajo al estilo western. No la uses desabrochada ni fuera del pantalón o con una camiseta blanca debajo, o de lo contrario estará rozando el grunge. Piezas clave para un look western Las botas vaqueras, por supuesto. No podemos tener un look verdaderamente western sin estas botas. Tradicionalmente, una bota de vaquero también debe tener punta redonda y que llegue hasta la mitad de la pantorrilla, las cuales las hacen muy evidentes si tratas de usarlas debajo del pantalón. En cambio, las formas de las botas vaqueras que salen de la pasarela se parecen más a las botas chelsea, sin punta puntiaguda y con un tacón más alto. Por ello, opta por un marrón polvoriento o incluso algunos zapatos cepillos de serpiente para imitar más de cerca el estilo western. Las botas vaqueras en marrón son perfectas para mezclar con mezclilla y se verán aún mejor una vez que estén muy usadas. Junto a las botas, opta por un jean de corte recto o más holgado del que podrías estar acostumbrado a usar. Y vístate con dobladillos para lucir estas botas. Por accesorios, nos referimos a un sombrero o una estrella de lata. Sea inteligente aquí y tómalo sutilmente. Un cinturón de cuero labrado con una hebilla llamativa es una manera fácil de agregar un toque western a tu atuendo. Pero también un pañuelo o bandana da un guiño a la apariencia. Si tienes la confianza para sacarlo, una corbata se verá igual. Grandes diseñadores como Ralph Simons, Anthony Bacarello y Ralph Lauren se han inspirado en la moda western para modernizarla y traerla a nosotros. No desaproveches estas chaquetas, botas o camisas que tienes en tu armario y arma tu look siguiendo estas recomendaciones. Te aseguramos que no solo lucirás con estilo, sino que lucirás único. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. No te olvides de suscribirte al canal y hasta la próxima amigos.